Tita Cervera, 80 años, está entre las socialites españolas más renombradas del siglo pasado. Una mujer elegante que se casó con los hombres más poderosos y consiguió el estatus que siempre deseó gracias a su boda con el varón Thyssen. Ella misma describía que fue la quinta esposa del aristócrata. Yo fui la quinta esposa del ex Barker y también la quinta esposa del varón Thyssen. El 5 me trae buena suerte. Decidió abrir al público algunas de sus fotografías más inéditas para mostrar cómo fueron sus bodas. Una de las más sorprendentes tiene que ver con el varón y el vestido de novia que utilizó en esa oportunidad, adecuándose a las tendencias del momento y dando de qué hablar. Mientras que la boda de la varonesa con Lex Barker fue bastante especial, Ella tenía 22 años, con Thyssen ya estaba un poco más madura, sabía lo que hacía y qué propósitos tenía en la vida. Lo conoció en un barco en Cerdeña, cuando fue invitada por unos amigos y los presentaron. Se casaron en 1985, para entonces su sentido de la moda era total. La boda fue casi inesperada. El varón necesitaba divorciarse de la brasileña Denise Shorto. Fue un 14 de agosto cuando recibió la llamada de su abogado confirmándole que ya era libre de contraer matrimonio. A pesar del poco tiempo de preparación, a ella igualmente le dio tiempo para estar impecable y conseguir un increíble traje. Para esa ocasión no usó un típico vestido de novia, como sí lo hizo con Lex Barker, sino un traje de chaqueta blanco diseñado por la condesa Jacqueline de Ribes. Ella era una de las mujeres más sofisticadas y mejor relacionadas en París. No fue el único atuendo que tuvo. Después en la fiesta, se cambió. Para el festejo, la aristócrata lució un vestido rosa y blanco de la colección de alta costura de Balmain. De su cuello colgaba un famoso diamante la Estrella de la Paz, una pieza de 179 kilates que tenía el tamaño de una mandarina. Su marido se lo compró al joyero suizo Fred Horowitz.